Bien, seguimos aquí en su programa Es Tiempo. Antes de entrar al tema de la fundación, con Angeli y Doña Peggy, quisiera terminar la sección anterior comentando lo siguiente. Peggy estuvo analizando la situación que sucedía durante el gobierno de Hipólito Mejía con respecto al tema bancario, pero también hubo otro suceso que marcó un hito en la caída de bolsas y nos afectó a todos internacionalmente. Más nosotros que en ese momento éramos tan dependientes, y digo tan porque ahora también seguimos dependiendo, pero tenemos otras facilidades con otros países. Pero fue el hecho del 9-11 de las Torres Gemelas, donde esto sucedió a una caída de la bolsa de valores que también afectó a nuestra nación. Asimismo, el gobierno no supo dar explicaciones idóneas, no supo educar a la población en ese momento, de que esa situación nos afectaba a todos y que había que hacer algunos ajustes. Y eso también fue algo muy importante que impactó a la ciudadanía y a tanto al gobierno también. Entonces, seguimos, Angeli. Bueno, antes de irnos al corte comercial, estuvimos hablando para que doña Peggy nos hable un poquito y nos explique qué es la Fundación de Mujeres por la Educación, por la cual esa fundación ella preside y que tiene ya constituida 30 años. Ha sido sucesora, primero por el doctor Balaguer, luego por el licenciado, el doctor Eonel Fernández, y ahora usted. Cuéntenos un poquito de la Fundación y qué hace la Fundación, con quién trabaja la Fundación. Bueno, siempre con las cosas desquisitosas hay que referirnos a José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez nos reunió un día y nos dijo, ya no se puede seguir pidiendo el voto a la gente, hay que darle algo a la gente. Y hay que darle, sobre todo, educación para que se pueda ir desarrollando. Entonces, con un grupo de mujeres, de esposas, muchas de los dirigentes del partido, conformamos la Fundación Mujeres por la Educación. Esta fundación se destinó a trabajar, como su nombre dice, para la educación. Pero no solamente para las mujeres, sino en general. Nosotros comenzamos en un momento hacia la alfabetización. Pensamos que ese era el principal mal, pero sentíamos que la gente se alfabetizaba y después no quedaba en nada. O le costaba tener su tiempo para alfabetizarse. Entonces decidimos empezar con cursos técnicos. Cursos técnicos que permitieran desarrollarse a la mujer y a los hombres también, en diferentes tareas para producir dinero y poder tener dinero en su familia. Y la ley era que si no se alfabetizaba, no le enseñábamos el curso. Y eso tuvo mucho éxito, tuvimos una gran graduación. Habíamos logrado tener 64 escuelas a nivel nacional con 14 mil personas y la llevamos al estadio. Ahí asistió Peña Gómez, muerto de risa y de contento por estar en esa graduación. Que le estaba aportando algo al pueblo dominicano. Exacto. Donde hombres y mujeres habían recibido algún programa de acción técnica donde podían desarrollarse a partir de eso. También nos vinculamos con las cárceles. En la cárcel comenzamos también con alfabetización y luego cursos técnicos. Pero más tarde, cuando entra el nuevo modelo a funcionar dentro de las cárceles, ya el nuevo modelo cubre todo lo que es cursos técnicos y formación primaria. Entonces asumimos, con un acuerdo que hicimos con la Procuraduría y con universidades, de dar universidad en la cárcel. Logrando ya más de 500 personas que se han recibido. Ellos eligen lo que quieren. El año pasado y antepasado fue con muchas dificultades por la pandemia. Se empezó a trabajar a larga distancia, pero el resultado no es como el que teníamos presencial. Porque, ¿qué pasaba? Cuando usted entraba en un área, por ejemplo, en Navajo, en el área, en la segunda planta, se habían dejado celdas, en donde cada celdas tenía un profesor. Y cuando tú entrabas a esos cursos, yo fui varias veces, en esos momentos que daban clases, tú sentías que estabas como en una universidad. Pero que además, eran los momentos, son los momentos de mayor libertad de esa persona. Así es. Y eso no se compara con nada. Así es. No, porque usted le está dejando de que, aunque usted tomó una mala decisión a la sociedad, le está demostrando a la sociedad de que tiene intención de cambiar. Sí. Porque la cárcel no nada más cumplir y volver a la misma actividad, sino es para hacerte entender que tú estás cumpliendo algo mal, te formamos, te dejamos un legado para tú hacer las cosas por el bien. Y déjame decirte, las reinserciones, por ejemplo, los que estudian, retornan a veces un 5%, pero los que no estudian, no solamente en universidad, sino un 50, 60% retornan. Eso es importante. Claro. O sea, que están contribuyendo con la seguridad. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando con las cárceles, específicamente? Desde siempre, como 20 años. Porque primero teníamos la parte técnica. Ok. Y ahora entramos. Y en los últimos años ha sido la universidad. Y es con las fundaciones, ¿con qué se maneja? ¿Tiene subvención del gobierno o cómo? Tiene una pequeña subvención del gobierno, tiene otras subvenciones particulares. Forzamos, buscando para que logren, para que se logren, pero lo conseguimos. También la universidad nos hace precios más económicos. Claro, porque como es un paquete social y a través de una fundación son flexibles. Pero lo importante es que esas personas, no importa el sexo, si les interesa... Tenemos casi todos, donde están los nuevos modelos, tenemos casi todos, como en 16 lugares. O sea, que están nada más trabajando en los nuevos modelos. En la victoria no pueden, porque ahí... Mira, se comenzó en la victoria alfabetización. Y eso... No lo puede. Peggy, una mujer con tanto conocimiento y tantas experiencias, ¿por qué nunca se ha visto motivada a ser aspirante, al menos, a la presidencia del país? A la presidencia. Mira, yo creo que la presidencia es algo que uno tiene que esperar cuando crea la posibilidad, digo, hombre y mujer, cuando se sienta que la posibilidad de llegar. Sinceramente, nosotros estamos en una etapa en la cual, a pesar de que la mujer se ha ido imponiendo, a pesar de que la mujer ha desarrollado diferentes funciones, todavía hay un poco de ritmo. Sí, claro. Pero nunca se sabe, todavía hay tiempo. Sí, pues la República Dominicana aún todavía estamos en una sociedad patriarcal. Vamos a ver un poquito del PRD. ¿En qué está el PRD? La estructura, veo muchas actividades a nivel nacional. Así es. Veo casi prácticamente todos los fines, desde los viernes hasta los domingos, si no es la juventud revolucionaria dominicana, si no es la dirección de la mujer, está Miguel en la calle. ¿Qué está el PRD? Cuéntelo un poquito. Eso mismo, Miguel, está en la calle, el partido está activo. Primero, estuvimos muchos meses en la reestructuración del partido. Prácticamente se terminó. Y estamos en la etapa ya de crecimiento, de programas de crecimiento en lo diferente para la juventud, para las mujeres, en los diferentes equipos. Hay mucha gente, tipo lo que estábamos hablando del cooperativismo, que es muy interesante. Ha venido a asumir la dirección de una secretaría de cooperativismo en el partido. Pero como ella, hay muchos jóvenes que han decidido ingresar. Hay muchos que ya piensan aspirar y están demostrando su interés. El partido tiene las puertas abiertas para quien quiera participar, pero estamos muy conscientes que los trabajos políticos deben ser considerados localmente. O sea, nosotros estamos convocando a... Bueno, el próximo miércoles terminamos con la convocatoria a los presidentes municipales. Hemos traído a los presidentes municipales del país entero. Y los presidentes provinciales vinieron primero. Y ese es el respeto que hay que tener. Hay que tener el respeto a la autoridad local en cada municipio, en cada municipio. Eso es lo que dice que hay un partido, la localidad social, municipal. Eso es lo que te indica a ti que estamos en buen camino. Exacto. Porque si, por ejemplo, yo quiero llevar a la norte un candidato y la dirección del candidato del municipio dice no, ese no, no, ese no, porque ese no, porque ese no va a funcionar, es el derecho de hecho. Así es. Eso es muy importante. La dirección nacional no puede estar imponiendo nada que localmente las direcciones no deciden. No deciden. Yo la caminé mucho, pero se decidió, cada uno de la dirección municipal lo hicieron ellos. Cada presidente municipal. En la norte, por suerte, lo teníamos, pero en otros lugares no lo teníamos. Ellos mismos. Sí. O sea, la regla del juego es esa. Ustedes, el partido está trabajando de esa manera. El partido se está revolucionando dentro. Estuvimos hace unos pocos días, estuvo por aquí el presidente de los ingenieros, el ingeniero Samuel Peña, que estuvo dando algunas informaciones, incluso estuvo diciendo como que el partido estaba secuestrado, que no lo dejaban trabajar. Yo le pregunté a él que para estar secuestrado, las redes dicen otra cosa. Entonces, esos frentes que están en crisis interna, ¿el ingeniero no ha tomado una decisión que va a hacer con esos frentes o lo va a dejar? Los que estaban nombrados tienen derecho a seguir en sus espacios, hasta que haya una convención. Una convención. Como todos nosotros, tenemos derecho hasta que haya la convención. ¿Y habrá convención pronto? Tiene que abrir el próximo año. El 2023. Es la convención nacional. Ok. O sea que... Todo el que quiera trabajar tiene el derecho de hacerlo. Una de las cosas que se le criticaba a Miguel Vargas era que no trabajaba en el partido. Y eso desde hace tiempo ya es un casete, un olvidado. Porque Miguel está desde el lunes hasta el viernes. Sí, me gusta. El sábado está para el interior o el domingo. Y es una rutina, recibiendo gente, juramentando y llenando el pueblo. Y lo que me ha... Mañana, por ejemplo, tenemos los presidentes municipales de Cibao. Pero también tenemos una fundamentación en la tarde de gente del Seigo Nueva. Y tenemos un grupo en la mañana también de jóvenes, de jóvenes de un grupo del sector externo, como 15 jóvenes que vienen también. O sea, es así, constantemente. Suspendimos por Doña Rosa las actividades en los días correspondientes. Pero mañana y pasado ya estamos de nuevo. Hemos visto el activismo en redes sociales, notas de prensa, no solamente de la dirección directa política, también de algunas federaciones, como le mencioné, vi al joven Ramón Pimentel, Hernando, que está haciendo un trabajo que hay que reconocerlo y felicitarlo. Un trabajo a nivel nacional, con una propuesta deportiva muy asertiva para estos momentos. Pero también vemos por el otro lado a las mujeres, con un programa 5x5. Nosotros brechamos el PRD todavía. Tenemos a Juan aquí, que siempre está activo y dando las informaciones. 5x5 tienes que dar. Sí. Me metieron en el gancho. Ya ahora Peggy no es la que está metida en medio, ahora eres tú. No, pero también hay que darle las gracias y felicitar al ingeniero por dar la oportunidad a las mujeres dentro de su organización política a tener cargo de su importancia. Doña Peggy actualmente es presidente en funciones, prácticamente la segunda al mando del partido. Pero también tenemos a Yanet Camino, que es la directora electoral, que es algo también importante dentro de la organización. Y así vamos de gas mayor. Tiene 7 presidentas provinciales. Tiene 7 presidentas provinciales. Más y más autoridad en esa provincia, una mujer. Yo creo que es el único partido que tiene que tener. Sí, sí, definitivamente. Siempre hay un espacio abierto a las mujeres y los pobres. Él está siendo fiel porque a las mujeres le han sido fiel. Claro que sí. Y las mujeres han sido fieles, hay que darle la participación. Así que abiertamente le damos la felicitación al ingeniero por esa atinada y muy valorada valoración para escogencia de esas mujeres valiosas que tiene a nivel nacional. Y también, ¿qué podemos decir? Vemos al PRD que de aquí al 23, renaciendo, está sumergiendo como el ave fénix. Sí, está revolucionando. Prontamente ya no van a decir el Hacho, sino el ave fénix. Porque el ave fénix viene de la lava, ¿verdad? Entonces ya no el Hacho, sino el ave fénix. Cuéntame, Juan. No, no, contento aquí con la intervención de Peggy. Y quisiera ver en su momento, porque ya se nos ha ido el tiempo, quisiera ver en su momento un programa, al menos mensual, del PRD con Peggy. Porque como hemos escuchado, señores, miren, hay mucha historia que analizar. Hay muchos valores. Los partidos políticos, yo sé que hoy van a secar jugo a esta entrevista, a las ideas que Peggy ha dado hoy, porque yo he aprendido mucho. Todo ese ideario de Peña Gómez, yo creo que no hay persona más idónea para hablar de... Esos temas que doña Peggy. Nos vemos contentos. Independientemente de Peña Gómez, yo me di la data de hablar de la mujer doña... De doña Peggy. ¿Por qué? Porque siempre... No es un discurso feminista, sino realista. Siempre cuando estamos al lado de un hombre como Peña Gómez, opacamos un poquito los valores de la mujer que tiene al lado. Y Peña no fue un loco, él supo a quien buscó. Solamente hay que ver la trayectoria de familia presidencial. O sea, que una mujer visionaria con convicción y en la cuna de la presidencia. Entonces, supo escoger bien de todas las que tenía ahí en Palcata, porque ese era un negro que votaba miel por los poros. Supo escoger bien. Señores, hay que darle las gracias a todo el público de Estiempo. Hay que darle las gracias también al público de Neutral y a todo el que está en live. Señores, tenemos más de 60 personas en vivo viendo el programa. Gracias a todos. ¿Qué quieres, Doña Peggy, que está aquí? Hay algunos que mandaron algunos saluditos, Doña Peggy. Vamos a decirle que el señor Giovanni Pérez, que es dirigente de Santo Domingo Norte, le manda saludos. Entonces, darle las gracias por sintonizarnos. Pero no me puedo ir, señores, sin antes decirle que para lucir bella y regia, como cada lunes y miércoles, gracias a Sureli Fashion 2323, Sureli Fashion, pueden buscar en todas las redes sociales, Instagram y Facebook. Ella tiene su tienda virtual, pero si desea pasar en su tienda presencial, ella está ubicada en la calle Marcos del Rosario, número 204, en Santo Domingo Este. Sureli Fashion, con las modalidades de Sureli Girl y Sureli Man, para toda la familia. Así que nos vemos el próximo lunes en su programa Estiempo. Gracias, Doña. Despedimos el programa. Gracias por estar aquí, gracias por decir que sí, y me sentí realmente muy orgullosa de recibir esa llamada de aceptación de que usted tenía tiempo para estar con nosotros. Así es. Les pedimos el programa. Con la primera dama del pueblo. Muchas gracias. Señores, gracias por sintonizar.